Mañana, ¿Argentino? ¿Quién gana? ¿Argentina o México? ¡México! Los ecuatorianos están con México, ¡no lo puedo creer! Igual decía Argentina, a ver, a ver, de nuevo, esto no ha pasado nada. ¿Quién gana mañana? ¡Argentino! Se venden por nada los ecuatorianos. Gracias chicos, pasen lindos. Bueno, mirá, nos estamos metiendo dentro del corazón del Time Score porque están proyectando el partido de USA vs. Inglaterra y esta es la platea, ¿no? ¡Uh, mirá un hincha ecuatoriano! ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador! ¿Te fuiste contento con el resultado de hoy? Muy bien, la verdad muy bien, satisfechos, 1-1, estamos bien. ¿Pasan de ronda? Pasamos. Vamos todavía, ¿eh? ¿Le gusta el fútbol? ¿Quién va a salir campeón? Luisito Comunica dijo que Ecuador. A ver, ¿qué le decimos a Luisito y qué le decimos a la selección de Ecuador? Que tienen toda la razón Luisito y la selección de Ecuador va a ganar. Vamos todavía, si tienen una fe los ecuatorianos, espero que ganen, ¿eh? ¡USA! 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 ¿Los levanto o no los levanto? ¡USA! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Viste cómo los levanto? Y por nada, ¿eh? Vamos, gracias muchachos. ¡Gracias mucho! ¡Dame tu escena! ¡Dame tu escena! 1-0 USA. 1-0 USA. ¡Vamos, papito! ¡Dame, mostrame esa camiseta! ¡Mostrame esa camiseta! ¡Mirá! ¡Te lo mostré! ¡Vamos! ¿Te fuiste contento, satisfecho hoy con el 1-1? ¡No! ¿Nos quitaron el penal? ¡Está bien! Pero el partido terminó. Los partidos se ganan con goles. ¡Quedó 1-1!